Un día después de superar a Curaçao para entrar a la cuarta ronda eliminatoria de la CONCACAF, los técnicos Jorge Rodríguez y Hugo Pérez se reunieron con cinco de los siete integrantes del Comité Ejecutivo de la FESUD para definir si continuarán al mando del Combinado Mayor Salvadoreño. Luego de cerca de dos horas de reunión, el Zarco Rodríguez manifestó su deseo de seguir trabajando con la Azul, pero primero deberá arreglar su situación contractual con el Isidro Metapán. Tendremos estos días para analizar y pensar bien de cara a lo que se viene. ¿Entonces esta semana se podrá tener esa respuesta? No, no, no te podría decir un día, un día que sea, porque se tiene que analizar bien, se tiene que pensar bien de cara a que Isidro Metapán también me ha dado una gran oportunidad a mí, como técnico nadie me conocía, como futbolista sí, pero como técnico no, ellos me dieron la oportunidad y ese Isidro Metapán que al final también me ha dado la oportunidad de venir a dirigir a nuestra selección nacional, que era un sueño para uno como entrenador. El coordinador de selecciones Ernesto Góchez también mencionó que se tomarán en cuenta el malestar de los jugadores en cuanto a las condiciones que se tendrán en las concentraciones venideras de cara a la eliminatoria mundialista. Pero son cosas que, como te digo, hablando se entienden, hablando se han entendido. Primero, como te digo, se mencionó que el albergue no era adecuado, pues se pasó al del Indes. Después dijeron que el del Indes no era el adecuado, pues se pasó al Marela. Y ahora hay que ver, pues, si este no reúne las condiciones, pues ver las posibilidades y el esfuerzo de buscar otro. Con imágenes de Ernesto Arteaga, reportó para laprensagrafica.com, Paul Celada.